bienvenidos a esta primera clase del dos mil veintiuno y antes que nada quisiera desearles un feliz año para ustedes y toda su familia jóvenes que dios les regale mucha salud y bendiciones en este nuevo año que dios les dé el trabajo la salud la fortaleza siempre a sus padres para seguir adelante y para ustedes también jóvenes pues todo tipo de éxitos sí bueno vamos a comenzar tomando asistencia para luego conformar el grupo de quienes pueden dar el aporte no se voy a comenzar tomando lista aquí tenemos 19 hoy jueves 7 de enero bien entonces por favor responden a la lista es a ir ávila reciente profe samuel listón presente fernando por si acaso bajan y no existía ninguna clase de hoy allá ok entonces tiene falta ya red va que ya red faltado también ya en el king presente sasha listón presente ok luisa presente bianca presente maría victoria maría listo john cruz john víctor delgado presente freddy fariño presente anaís freire presente en y guerrero que ni guerrero faltado parecer cero parecer cero anthony guzmán presente christopher faltó christopher herrera yeremia solguín presente jiménez presente dylan lamilla presente maría belén lópez presente cristel manzano presente emilí méndez emilí méndez faltó méndez emilí montes presente quexia muñiz faltó quexia axel onofre presente jesu pacheco presente allá david panchana presente andrés pérez presente ashley ramírez ashley ramírez faltó yoshua rosado ha faltado también ángel sanjinés presente samara taylor faltó samara diego tomalán presente génesis vargas presente diego veintimilla faltó diego víctor verde soto presente arias nevinuesa presente y lisset zambrano presente ahí así está lisset su cámara lisset panchana su cámara sasha carlos víctor delgado sus cámaras por favor enciéndalas a ver los siguientes estudiantes están con falta me lo dicen los siguientes estudiantes están con falta me avisan por favor allá listo christopher herrera así está herrera herrera ya listo a ver los siguientes estudiantes están con falta avísenme si hay algún error para corregirlo está con falta bajaña vaquen cruz kenny guerrero emily méndez quexia muñiz ramírez rosado taylor veintimilla de los que nombré alguien está presente ya profesor presente ay a ver maracruz diga es que emily no puede unirse porque tiene dificultad con el link emily méndez o montes menos a méndez bueno no sé qué dificultad será envíele usted el link compártale el link de aquí del de zoom y profesino que este yo este no lo tengo lo tengo en la computadora y ella me está escribiendo por el tipo de celular y y a mí la contraseña y el código el id me sale también confuso porque no está completado no hija de aquí directamente de zoom de ahorita de esta pantalla usted puede copiar el link y enviarle vaya donde dice chat allá a ver david panchana pásenle usted el link a emily méndez ya ok listo si ahorita ya accedió emily méndez está aquí en sala de espera ya emily méndez me escuchan y profe ya listo qué pasó con el link no es que no la encontraba profe qué pasó tiene el teléfono y la computadora y todo eso pues ya bueno eso es diferente ya encienda la cámara por favor a ver voy a conformar el listado según el informe que nos dieron de los que sí pueden dar aporte me confirma por favor según este listado no puede dar aporte saíd ávila saíd aquí estoy profe ya tampoco puede dar aporte quexia muñiz quexia muñiz si hay algún error me avisan para no dejarlos fuera de la puerta y ya quexia muñiz a ver no sé si estoy leyendo mal ah no sí ya quexia muñiz no puede dar aporte ya otro estudiante que no puede dar aporte es Ramírez y Rosado correcto aquí dice Ramírez y Rosado igual no se desconecten todavía porque tengo que darles indicación Ramírez y Rosado luego no puede dar aporte Taylor ni 20 milla ya Taylor ni 20 milla no puede dar aporte ya tampoco puede dar aporte les decía Zahid Avila Bajaña Vaque no puede dar aporte Bajaña no puede dar aporte por favor me avisan si hay algún error para no perjudicar a nadie ya Bajaña y Vaque no pueden dar aporte tampoco puede dar aporte bueno Castro está retirado Chiluisa Coveña y Cruz no pueden dar aporte Chiluisa Coveña y Cruz digan a mí ya mi mamá me van a pagar la pensión ya le voy a hablar mis cáritas ya pagó la pensión o no si ya pagó y él le recibo le mando foto a la amistad ah ya pero ella no nos ha pasado el dato y no puede enviármelo a mi whatsapp a ese recibo una foto y envíemelo de una vez ya a ver entonces mientras tanto sería Chiluisa y Cruz ya Coveña sería en espera Chiluisa Chiluisa y Cruz Coveña estaría en espera y ya tampoco podría dar Freire ni Guerrero Freire Guerrero y Herrera es verdad ya entonces ya entonces no puede dar Freire tampoco Guerrero ni Herrera Victoria Coveña ya entonces para que me envíe chau Ya jóvenes, vayan a Edmodo, refresquen la página de Edmodo y a continuación ya debería pasarle el aporte. Ya debería aparecerles, perdón, el aporte. Ya, Victoria, correcto, Victoria, ya me llegó y ya le envié el aporte a usted también, Victoria Joven. ¿Pero si ya podemos comenzar a hacerla? Sí, 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 por supuesto, comience nomás. Pero los demás no se desconecten todavía para informarles quiénes están debiendo, quiénes están debiendo tareas. A ver, en formación cristiana, los siguientes estudiantes, les falta la tarea 2 a Zahid Ávila. Tarea 2, por favor. John Cruz, tarea 1. John, usted que no va a dar aporte, en este momento póngase a ser ese organizador gráfico y me envía una foto al WhatsApp. Profe, disculpe, es que les quería decir que si por si acaso tengo la cámara apagada porque estoy haciendo el aporte en el teléfono. Ya, ok. Listo, Naomi, también no hay problema. Panchana, ok. Ah, ya va que sí está presente, miren, no, yo le puse falta. Va que. Ya, entonces les decía, los siguientes estudiantes les faltan tareas. Cruz, tarea 1. Delgado, le falta tarea 1 y tarea 2. Kenny Guerrero, tarea 2. Naomi Manzano, tarea 2. Emily Méndez, tarea 1. Kexia Muñiz, tarea 1 y 2. Axel Pérez, tarea 2. Veintimilla, tarea 1 y 2. Lisset Zambrano, tarea 2. A ver, aquí por ejemplo, Veintimilla no está presente. Algún amigo o amiga, solo en Veintimilla, avísele por favor, escríbale un WhatsApp. Dígale, te falta la tarea 1 y 2, tienes que enviarle al WhatsApp del profesor. Si alguien envió por comentarios, no, tiene que enviarlo por WhatsApp. Profe, a Freire no le falta. A ver, alguien me está hablando creo, pero no le escucho nada, casi nada. Freire. A ver, dígame Anaís, ¿qué pasó? No me falta nada. Si no le falta nada. No, si me falta algo. A ver, vamos a ver, Freire. No, tiene todo usted. Ya. Sí. Ya jóvenes. Dicho esto, jóvenes, los que no están dando aporte y me deben tareas, por favor, estos minutos, aprovechenlos, haga la tarea y me envía mi WhatsApp. ¿Sí? Los que tienen todo y no pueden dar aporte, pueden desconectarse de Zoom, no hay problema. De aquí nos vemos mañana en estudios sociales. Y los que están dando aporte, listo, continúan haciendo, pero al final tenemos que hacer la revisión del aporte. Para que ustedes vean cuáles son las preguntas correctas. A ver, la milla me pregunta. La milla, no, la milla tiene todo completo, no hay problema. Gracias. 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 Delgado. Víctor Delgado. Víctor, le faltan las tres tareas de estudios sociales y le faltan las dos tareas de formación cristiana. A ver, Víctor, dígame, día y hora en que me va a enviar esas tareas, o tengo que llamarlo a su representante. Hoy. Ya, sin falta hoy, Víctor. Confío en su palabra. Kenny Guerrero, tarea 2 y 3, Cristel Manzano, tarea 3, Emily Montes, tarea 1, Kexia Muñiz, tarea 1, 2 y 3, Panchana, tarea 3, Pérez, tarea 3, San Ginés, tarea 3, 20 milla, todas las tres tareas de estudios sociales. Gracias. 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 Caminen y haremos la revisión del aporte. Gracias. 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 Ya, para el día de mañana igualmente deben estudiar de las diapositivas. De ahí salen todas las preguntas. Sí, pero es que... Pero son como 77. Ajá. ¿Son como qué? 77. 27. Ajá. No, hay una que tiene 36 por ahí. Ah, pero solo deben ir leyendo y resumiendo. Este... Creo que tenemos dos aportes más. Ah, profesor Jarrar, tenemos estadística y tenemos el Che. A ver, ya voy a ver cuál será la... ¿Qué tema es la que tiene 27 diapositivas? La última diapositiva, tiene 36 diapositivas. La última. Ya, nos volvemos a conectar para ver ese tema. Ya, nos volvemos a conectar ahora mismo. ¡Gracias!